Hola, hola, hola. Pacyana Se... Alisotasa Recordábamos a total excepcionalidad Carabinco Aerotruz Rista Emp peaks Comprile Cuatro Aralto Roger Desde 1970 Morales Si, pero nos alejamos a 5.000 El verá, el alquil cuando yo te tomaría directo Y otro que le metí un poco de ámbito Entonces nos pasamos a 5.000 7.000 Que es la pasión Si hay que no te pasamos bien Ahí está el que es a 5.000 Si, pero nos llaman a 5.000 5.000 5.000 Y no salto 1.5 5.5 O sea, que se rompa No se lo ha hecho No se lo ha hecho Con baja la izquierda Se lo sabe Entonces no tenemos 3 2 4 400, 300, 200, 150, 40, 30, 20, retard, 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 5. Si, 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 si. Si, 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 si